En años recientes se aumentó de 300 a 350 la superficie de inundación en el área metropolitana de Guadalajara, a raíz de la desordenada urbanización, informó Luis Valdivia Ornelas, investigador del Departamento de Geografía del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. El especialista señaló que las zonas de anegamiento se ubican en nuevas urbanizaciones situadas en las Pintas, municipio de Tlaquepaque, en las faldas del Cerro de La Reina, en Todalá y en el Cerro de las Latillas, en Tlajomulco. Tenemos zonas muy pequeñitas, pero bueno, las grandes son como unos 50 más, o sea, áreas, porque luego también hay una discusión que dices, es que la inundación no se comporta como punto, se comporta como superficie. Cuando uno registra una inundación, por ejemplo, en Plaza Patria no es un punto, es toda, tenemos toda la parte baja de Plaza Patria, o todo el Canal Patria, que es una superficie muy grande. Entonces, ahí también nosotros estamos pasando de ubicar el punto a marcar la superficie. Cada vez las inundaciones serán de mayor riesgo porque se reúne mayor cantidad de agua en un menor tiempo. En forma desafortunada, Valdivia Ornelas señaló que en los atlas municipales de riesgos sí se incluyen las zonas de inundaciones. Sin embargo, la mayoría de las veces, los ayuntamientos metropolitanos no toman en cuenta el trabajo que hacen los expertos y dejan la información solo en los planos digitales o en los documentos. Los atlas municipales de riesgo también es otra manera, pero también se han convertido como en documentos, nomás de referencia. Esa información, desafortunadamente, no se incorpora a los planes de desarrollo. Es decir, cuando se definen los usos del suelo, eso no se incorpora. El geógrafo de la Universidad de Guadalajara señaló que este temporal no se esperan lluvias muy copiosas, sino lluvias erráticas. El problema es que las inundaciones están vinculadas no tanto a la cantidad de lluvia, sino a que las torres de departamentos, las plazas comerciales y los nuevos fraccionamientos tapan las áreas de absorción de agua pluvial y eso genera que el agua se conduzca con mayor velocidad por las calles, incluso generando arrastre de vehículos. No es un tema que tenga que ver con que llueve mucho, sino tiene que ver con la manera en que la ciudad alteró las condiciones de su entorno. Es el factor más importante. Según datos elaborados por el académico, entre 10 y 15 por ciento del total de la superficie de la ciudad tiene muy altas probabilidades de registrar inundaciones. El geógrafo apuntó que entre 10 y 15 por ciento del área urbana de Guadalajara tiene muy altas posibilidades de registrar inundaciones. Valdivia Ornelas sostuvo que el problema de las inundaciones está descontrolado. Sugirió que los gobiernos hagan pequeñas obras de captación, retención e infiltración del agua. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.